Ya son las 5 de la mañana con 41 minutos, vamos a establecer contacto con el periodista Aldair Tadeo que en esta oportunidad nos brinda información sobre este vehículo que prácticamente estaba en llamas en las cercanías de una plaza comercial en Soyapango. Aldair, te damos los buenos días, coméntanos. Así es Lorena, buenos días, qué gusto saludarte. Y por supuesto, buenos días El Salvador desde ya, que disfrute este viernes al igual que ustedes compañeros ya a las puertas de un nuevo fin de semana y por supuesto, a terminar esta semana con la mejor actitud y la mejor aptitud. Vamos a informar, como tú lo mencionabas precisamente, sobre los últimos hechos registrados precisamente en las últimas horas y en esta ocasión sobre un incendio que se registró en una plaza de un centro comercial, en este caso, en el parqueo de una zona comercial, como tú lo mencionabas, en el municipio de Soyapango. Ahí cabe destacar la pronta intervención de los bomberos, ya que gracias a los elementos pertenecientes a cuerpo de bomberos se pudo controlar efectivamente el fuego de este automotor, el cual fue consumido en su totalidad por el siniestro. El cuerpo de bomberos se acercó a la escena para poder justamente aplicar diferentes maniobras y así controlar este incendio y aunque pues gracias a Dios no hubo víctimas que lamentar en su totalidad, como les mencionaba, la pérdida del vehículo. Ellos también recomiendan a la población el poder verificar sus vehículos antes de salir de casa y mantenerse atentos a los mantenimientos de los vehículos, pues esto puede evitar cualquier tipo de accidente como este tipo que se registró en este automóvil. También se realizaron diferentes técnicas de ataque directo para lograr extinguir el siniestro en frente justo de este centro comercial y que no se propagara el avance del mismo. Así que la recomendación por parte de Cuerpo de Bomberos, le reitero, amigo televidente, es que usted pueda verificar las condiciones de su vehículo antes de salir de su vivienda, hacer los chequeos correspondientes para evitar cualquier tipo de incidente o que su automotor logre calentarse o tener alguna falla eléctrica y esto pues pueda generarle algún tipo de inconveniente cuando usted se transite a su lugar de destino. Claro, y estas son revisiones que normalmente deben hacerse de forma regular al de ahí para evitar llevar este tipo de sorpresas. Sabemos que siempre es muy lamentable informar sobre este tipo de circunstancias y si algo pudiéramos destacar positivo es el trabajo que desarrolla el Cuerpo de Bomberos del Salvador que sabemos de entrega total, de entrega y de vocación total y que obviamente también pues no se registran pérdidas humanas o personas afectadas. Así que Aldair, muchas gracias por mostrarnos estas imágenes de este vehículo que estaba en las cercanías de una plaza comercial en Soiapango y que pues estaba como ustedes observan, estaba prácticamente en llamas, pérdida total para este automotor, pero la parte positiva es que no se registran personas lesionadas. Así es y por supuesto también agradecer a nuestro compañero José Delgado pues gracias a él parte de la información que se recoge durante las horas de la noche y madrugada es gracias al colega y por supuesto las imágenes que nos comparten para poderle informar precisamente sobre estos hechos que ocurren cuando pues nuestros televidentes están adormidos ahí nuestros equipos continúan trabajando para poder recolectar la información pendiente Lorena en el siguiente enlace. Muchas gracias Aldair, estaremos atentos. Buenos días.